¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy gente vamos con la parte número 12 de la guía de Pokémon Espada Lo estamos aquí jugando en la plataforma de Nintendo Switch Y bueno gente pues en la parte de hoy ya por fin nos toca visitar la zona de Pueblo Amura Ya por fin llegamos aquí a nuestro destino Y curiosamente es en la zona que existe otro líder de gimnasio, otro desafío de medalla Para optar al desafío de los campeones y demás o lo que vaina se signifique Y nada pues en la parte anterior los que no hayáis visto el vídeo pues os hago un poquito resumen Atravesamos toda la ruta 5 que parecía que no pero tenía tela con el puente y demás Y capturamos nuevos integrantes en el equipo ¿Vale? Que bueno pues aquí no está todavía pero lo voy a poner ya Aquí evolucionó nuestro Voltum ¿Vale? Y ojo porque... a ver tengo varias cositas que comentaros Este vídeo también va a ser largete Vamos a ver gente Nos regalaron este Toxel ¿Vale? Que venía... nos lo dieron en la guardería en Cuidados Pokémon Y realmente yo cuando me hice el equipo ¿Vale? Cuando estuve viendo así el equipo y demás antes de la aventura, antes de empezar a grabar Me gusta siempre tener en mente ¿No? Un equipo ya hecho ¿No? Por así decirlo para pues no empezar Oye este me gusta, no ahora lo cambio, ahora no Entonces yo de Pokémon tipo eléctrico Yo escogí a Voltum ¿Vale? Bueno a Voltum, a Jumper Bueno si realmente es Voltum ¿Vale? Que me parece un pedazo Pokémon la verdad La verdad sea dicha ¿Qué pasa? Que yo no sé por qué narices este Pokémon O yo tenía en mente o me pensaba Que se conseguía muy tarde ¿Vale? Durante la aventura O no sé por qué No lo tuve en cuenta Me he estado informando y es bastante, bastante bueno ¿Vale? Pero bastante, bastante bueno Este evoluciona en dos Pokémon diferentes O sea son dos formas Es el mismo Pokémon pero tiene dos formas distintas Dependiendo de la naturaleza ¿Qué pasa? Pues a ver, este encima es eléctrico veneno O sea encima ganamos el tipo veneno Lo cual está guay Es verdad que también ganamos más debilidades Pero pues bueno es otro tipo más Que también suma ¿Qué es lo que pasa? Pues que me da mucha pena Aunque llevemos poco de guía Me da pena deshacerme de Voltum Lo tengo al nivel 25 ya Sé que si me hubiese puesto fuera de cámara El Toxel pues también lo entrenamos Y lo subimos rápido de nivel Lo que pasa tío Que me da, me da pena Me da pena el pobre Voltum Eh, soltarlo ahora Porque me ha acompañado durante la aventura Eh, a ver Durante la aventura Llevamos realmente una medalla ¿Vale? Dices joder pues cámbialo tal Pues no gente No lo voy a cambiar Me voy a quedar con Voltum Voy a apostar por él Es el Pokémon que elegí ¿Vale? Y voy a mantenerlo O sea ¿Por qué no coño? Me gusta Voltum ¿Vale? Está claro Y es verdad Que este es muy bueno Bueno, muy bueno Me gusta ¿Vale? El diseño también Pero es que Voltum Me da lástima soltarlo Entonces Me voy a quedar con Voltum ¿Vale? Eh, espero que lo entendáis Bueno A ver Realmente es el equipo O hago el equipo que yo quiero Pero sí que es verdad Que de haberlo sabido Igual me hubiese cogido a Toxel Como Pokémon eléctrico Porque encima tiene el tipo veneno Pero Que narices tío Voy a quedarme con Voltum ¿Vale? Y eso sí Vamos a coger aquí a Uplim Porque este sí que se va a venir al equipo Así que decirle adiós a Ciebul Ha sido un placer compañero Eh, lo capturamos siendo un Niki En la primera ruta del juego Si no me equivoco En la ruta 1 Siendo nivel 6 Fijaos La verdad es que está guapo Pero bueno Un tipo siniestro Sin más No me dice nada ¿Vale? Y nada Pues aquí ya van 5 Pokémon del equipo ¿Vale? Así que nada Nos quedaría uno más Que Sorpresa gente Ya veréis cuál es Y aquí lo tenemos Planta Dragón Eso sí Solamente aprende Estos dos ataques De momento Hasta que evolucione Así que Ojo Ya veremos cómo evoluciona No os preocupéis Así que nada Echa Esta pequeña introducción Pequeña Sabéis De 4 minutos Madre mía Cómo parlo Cómo casco No me cae No me cae Ni debajo El agua Nos vamos Ahora sí Hacia Pueblo Amura Y aquí hay bastantes Cositas interesantes Voy a mover un poquito Esto Porque voy a Oh Mirar Pueblo Amura Y mirar quién anda Por ahí Mira cómo mola Me cago en la leche Es como una ciudad Portuaria Con puerto ahí Con su faro Wow El estadio Y poco se habla Gente Que hoy vamos a conseguir Nuestra segunda medalla Tiene toda la pinta Pueblo Amura Un animado pueblo costero Famoso por su mercado Y restaurante Me recuerda a Ciudad Portual Vale Lo primero de todo Antes de nada Vámonos al centro Pokémon ¿Vale? Vamos a curar Por supuesto A ver si nos vuelve a decir Lo de la estación De Pueblo Par Y demás Vamos a ver Vale Sí Por la estación De Pueblo Par Lo mismo Sí, sí Vale Cositas nuevas Eh Vamos a sacar Un puesto de lotería Gente A ver si tenemos suerte Hoy, ¿no? Esto es lo de siempre Vamos a ver Si imagináis que me toca La Master Ball Me cagaría en las bragas El 86.864 Vamos a ver No coincide nada Vaya por Dios Vale Vamos a hacer aquí Acopio de De cosas Porque nos toca comprar Vamos a comprar Por supuesto Super Ball Vamos a comprar 15 Super Ball ¿Vale? Ahí está Eh Vamos a comprar Super pociones Unas 5 ¿Vale? Vamos a enfrentar Aquí un líder Ojo Y revivir No Revivir Ya vamos 9 De momento Nos vamos Que chutamos Perfecto Vale Pues nada más Interesante En el centro Pokémon Nos vamos Y vamos Y vamos a venir Por aquí Porque Mirad Mirad Quien está Ahí Bueno La lamenta Pero el señor presidente Está muy atareado Ahora mismo Y no puede atenderles Les agradecemos Su apoyo Pero hagan el favor De retirarse Bueno Vale Hasta luego Guapetón Acosadoras Esperad Chicas Yo siempre tengo un hueco Para tan fieles Admiradoras Os doy hasta mi tarjeta De la liga Pokémon Firmada si queréis Sabéis quién es No El presidente Rose Vale Que vimos Lo conocimos en el estadio En la fiesta de inauguración Parece ser un Un ligón ¿No? Eh Poli Olivia ¿No te das cuenta De que gozamos De nuestra posición Gracias a esta gente? Y tú en cambio La despachas Como si fuera un incordio Tendrías que ser Un poco más amable Lo niego que se deba Sus admiradores Señor presidente Pero precisamente Por eso no le conviene Desatender sus obligaciones Anda Mira Berto Yo le apoyaré En todo lo que haga falta Señor Cuente conmigo ¿Y tú eras? Berto señor Joder No se acordaba ni de ti Qué triste tío ¿Berto? Pues claro Hay que ver lo que has crecido Desde que entregué Aquel Pokémon hace unos años Y eres todo un hombre Incluso me atrevería a decir Que te veo capaz De superar el desafío De los gimnasios Aunque los entrenadores Recomendados por el campeón También prometen La verdad No le defraudaré señor Prometo honrar La confianza que ha depositado en mí Y ahora si me disculpa Y se pira Berto Madre mía El buen Berto Claro que sí Ya le rompimos el culo En la mina galar Mira aquí está Ferevolution Precisamente de ti Estaba hablando Tengo muchas ganas De ver de que eres capaz ¿Sabes? Al fin y al cabo Cuentas con el patrocinio Del mismísimo campeón Oye Acaba de venirme a la cabeza Una de mis brillantes ideas Vas a enfrentarte a Casey ¿No? Pues si logras hacerte con su medalla Te invito a comer Para celebrarlo Y así conocerte mejor Señor presidente No deberíamos entretenernos Joder la Olivia Tú Qué pesada De acuerdo Tú esfuerzo a ti Recuerda mi lema Todo por galar No recuerdo la voz Que le puse a este hombre Que es lo malo De cambiar tanto la voz El señor Ruso Ha reservado mesa En el espigón Joder el espigón Aquí hay un sitio Que se llama la espiga En Albacete Qué curioso Procura no tardar mucho En obtener esa medalla No tiene tiempo que perder Así que no la hagas esperar Joder Qué ansias Qué prisas tú Yo acabo de llegar A la ciudad Tú Bueno al pueblo Vale bien bien Gente bien Pues Vamos a ver Si venimos por aquí Vale este es el restaurante No me deja más hacer nada A ver aquí Creo que el presidente Ha sido lo bastante claro Apresúrate Y hazte con la medalla Agua Vale no nos deja entrar Fijaos como mola el detalle Tío eh Qué guapo El maldito detalle Ahí con el chef Ahí puesto Vale este es el restaurante Al que tenemos que venir Vale Pero de momento No No podemos hacer nada Vale vamos a ver Vale vamos a visitar Estoy mirando obviamente Aquí ya sabéis La guía vale Que tengo Para no perderme nada Aquí tenemos un mercadillo Vale A ver Ah el rico incienso fragante Que ofrezco a todo viandante ¿Verdad que quieres? Vale y esta chica de aquí Nos vende diferentes inciensos ¿Vale? Que pues sirven para fortalecer Diferentes tipos de movimientos Que realmente Bueno el incienso aqua El marino Son lo mismo Como tengo el agua mística No se lo voy a comprar Pero sin embargo El incienso floral Lo voy a comprar Para mi Mi futuro Bueno El aplin ¿Vale? El incienso roca Ya tenemos de tipo roca De tipo psiquico Nada Reduce la precisión Del objetivo El incienso lento Hace que se mueva más lento El puro Y fijaos El incienso duplo Está genial Vale Interesante Dice El pokémon que lo lleva Lucha en un combate Duplica las ganancias Pero no merece la pena Comprarlo Al menos de momento Porque más adelante Al pasar esta medalla Conseguiremos la moneda muleto Así que yo no recomiendo Comprarlo Yo no lo voy a comprar ¿Vale? De momento no me voy a gastar El dinero en esto de aquí Aunque será interesante Para el final de la aventura Hasta la próxima Aquí estaré Opa A ver tú que vendes ¿Cómo vas chicos? Soy un herbolario ambulante Nuestras medicinas tienen las 3 Bs Buenas, bonitas y baratas Vale Este nos vende aquí Diferentes Bueno es como un herbolario ¿Vale? Lo único que pasa Pues que como están amargas A los pokémon que se la demos Pierden amistad con nosotros ¿Vale? Porque no le gustan Entonces nos cogen Como cierta manía Realmente no voy a comprar nada Porque ya tengo un montón de pociones Super pociones Antiparalizantes Es verdad que son mucho más baratas ¿Vale? O sea Sale más a cuenta comprar esto Pero claro La putada es que Le jodes al pokémon Sin compromiso Hasta la próxima entonces Claro que sí ¿Y más cositas? Vale a ver Si hablamos con esta chica de aquí Un momento A ver Ahí está ¿Vale? Atención Dice Ey ¿Tienes un Michino? Si te ap Me lo cambias por mi cotone Y gente Pues sí Pues sí Aquí un intercambio Por eso Aquí tenemos uno atrapado Vamos a ver un momento Cuál es mejor Y cuál es peor Evidentemente Este es bueno en defensa Y malo en velocidad Este es malo en ataque Y bueno en velocidad Pues este pokémon Es bueno en ataque Creo A ver Vale Vamos a darle este mismo ¿Vale? Vamos a entregarle un Michino Ya sabéis Podríais capturarlo En la ruta 5 En la ruta anterior Vale Si capturáis pues uno de sobra Yo le voy a entregar este mismo Y os lo intercambiará por cotone ¿Te parece bien cambiarme ese Michino? Sí Y aquí tendremos pues otro nuevo pokémon Gente Ahí está Michino se enviará a Marieta Y como no Pues joder Me acabo de dar cuenta Otra vez que ha ido lo mismo Lo de la lotería Si lo hacéis antes Tendréis otro ID nuevo ¿Vale? Aparte del vuestro Porque este pokémon es de otra persona Que ha enviado este al Godoncín Joder ¿En serio? ¿En serio? Lo bueno es que ahí están los datos de Cotton Se han registrado en la Pokédex Pokémon bola algodón Tipo Ah mira gana el Hada también No lo sabía Este es de quinta generación de Teselia Tipo planta De altura 0,3 metros Peso 0,6 kilogramos Lanzabolas de algodón para defenderse A veces la fuerza de un tifón Llega a arrastrarlo hasta el otro extremo del mundo ¿Vale? Ay que bien Muchas gracias En serio Lo voy a cuidar muy bien Ya verás Vale Vamos a ver por curiosidad Eh Que nivel y demás O si viene con algo Algodoncín No viene con ningún objeto ¿No? No Es bueno en ataque especial Ojo eh Pues no está mal ¿No? Ostras Pues este para el Para el gimnasio Cuidado eh Pero bueno De momento ya digo No lo voy a usar Porque ya tengo aquí a mi Aplin Pero bueno Ahí está ¿Vale? Para el que no lo sepa Pues que sepáis que podéis aquí Intercambiar Vale Más cositas Vale Vamos ahora a recoger Algunos objetillos ¿No? Vamos a A recoger algunos objetillos Que aquí tenemos el primero Que gente No es nada más y nada menos Lo voy a tachar Que un bonito Imán ¿Vale? Para el que no lo sepa De llevarle un Pokémon Su potente magnetismo Fortalece los movimientos De tipo eléctrico Si Habéis oído bien ¿Qué quiere decir esto? Pues que Por supuesto Se lo voy a dar A nuestro querido Voltoon Porque le va A ayudar un montón Eh Contra El Buah Sigue hay objetos nuevos Contra El gimnasio ¿Vale? Así que Vamos a dárselo Aparte que fortalece Ahí están los ataques De tipo eléctrico Y el restos Vale No Ah vale Este es claro Voy a seleccionar Al Voltoon Se lo puedo dar Bueno Realmente no se lo voy a dar A ninguno De momento ¿Vale? Porque no me interesa Vale Ahí está ¿Veis? Cada uno ya lleva Un Un objeto Que fortalezca Esos movimientos ¿Vale? Y aquí Por aquí tenemos Un objeto oculto Si no me equivoco Ahí está Que no es ni más ni menos Que una cápsula De defensa especial X Cuenta mucho La defensa especial En combate Al cambiar de Pokémon El efecto desaparece Ok 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 Me mola Me mola tu rollo Primo Eh Aquí tenemos el puerto Que hay otro objeto Que no se vea Bueno No se vea a simple vista Luego sí Que se trata Ni más ni menos Que un cascabel Concha Que es parecido a restos ¿Vale? Debe llevarle un Pokémon Cada vez que esto inflige daño Recupera algunos PS Es peor porque esto es cada vez Que tú haces daño Pero bueno El resto es que te curas siempre ¿Vale? Vale Vamos a por más cositas Más objetillos Por aquí no hay nada más Vamos a seguir explorando Un poquito Por la mura De momento me mola Eso es curioso Tiene ahí su Sus rincones Sus recovecos Unas casitas Aquí hay otro objeto oculto Ahí está Una cura rural Pues bueno Gente Gratis Por la cara Tío Pues vale No habíamos conseguido ninguno Me dijeron spray Que cura todos los problemas De estado De un Pokémon ¿Vale? Más para aquí También tenemos otro objeto Y aquí también se encuentra La estación de Amura ¿Vale? El objeto está por aquí Eh Ya me lo he pasado Dos cápsulas De velocidad X Aumenta mucho la velocidad En combate Al cambiar de Pokémon En el efecto Desaparece Ahí está Pues más gratis Por la jeta Ahora vamos a entrar aquí En la estación de Amura Vale Esto es para desplazarnos También ¿Vale? A ver estos Estaría bien poder organizar Combates Pokémon Durante los viajes en tren Para matar el tiempo Dicen que la lejana región De Teselia Está permitida Combatir en el metro Ah El metro batalla Con Fero y Karil Wow Que chulo eh Buena referencia Eh no Contigo no quería volver a hablar Contigo niña Simular un combate También es divertido No hace falta combatir De verdad No hombre no Eso no Hola bajó matir De verdad A pegarnos Vale Vamos a Por un par de objetos más Tiki 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 Vamos a ver Un segundo Antes de nada Dejadme que eche un Vistocillo nuevo Vale Eh Vamos Uy Mira una Random por aquí Mira ahí está el estadio ¿Vale? Antes del estadio Vamos a hacer un par de cositas más Porque por aquí Si no me equivoco Encontraremos Un muelle ¿Vale? Que aquí Se puede pescar Vamos a Desconectar un poquito Gente Ahí está Vamos a desconectar un poquito Y vamos a cazar Ojo Un nuevo Pokémon Una rocuda salvaje Te corta el paso Vale Tipo agua ¿Vale? Un Voltun ¿Vale? Lo mataré De un moflete estático Tío Si no lo mato Te coronas Acuay Él es más rápido Porque tiene prioridad Ok Pero Voltun Ahora sí que será Rapidez en verdad Lo mataré No lo mataré No lo mates Vale Bien No lo matamos Perfecto A ver Por una parte Bien Y por la otra Joder Voltun Cárgatelo Pero bien No, no No lo quería matar Perfecto Vamos a ir con una Pokéball Yo creo que con una Pokéball Lo debería de atrapar fácil Está paralizado Y con vida amarilla Si no Por decir una Super Tenga una Y sin una Mayaboy ya Para rematar Dos Deme tres Deme cuatro Demelo Ahí estamos Otro nuevo Pokémon Arrokuda Que se vino al equipo Gente Si señores Y Uy Corbisquire Casi sube de nivel Que pena Bien 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 Las dos Arrokudas han registrado En la Pokédex Pokémon arremetida Tipo agua Altura 0,5 metros Un kilo nada más En serio Se siente muy orgulloso De su afilada mandíbula En cuanto detecta El más mínimo movimiento Va directo al objetivo Para cargar contra él Wow Me mola este Este Está guapo este Pokémon Vamos a pescar de nuevo Por si me aparece otro Pokémon más Mira si aquí hay más Vale aquí que sepáis Que se puede pescar en esta zona Vale Es en los muelles estos Es una zona de pesca A ver si nos sale otro nuevo No El mismo Arrokuda Ahora vamos a ir con un chispa Luego volveré al centro Pokémon Antes de ir al gimnasio Vale Ningún problemita Y vol Y volto un tío No te he cambiado por el Toxit Es el Toxti Ese o como se llamase El que nos dieron Así que espero Que no me defraudes Compañero Espero que no me defraudes Compañero Y ahí está Corby Squiral 25 ya Me mola Me mola Me mola tu rollo Me mola tu rollo Vamos a pescar una vez más Y ahí tenemos otro objeto Una vez más A ver si nos sale otro nuevo Ahí está Y nada Nos sale el mismo Arrokuda ¿No? ¿Se llama? Arrokuda Pues nada Vamos a meterle un chispa Que me cuesta lo mismo Huir que matarlo Realmente Bueno matarlo No matamos Pokémon Debilitamos Y aquí Se encuentra Otro objeto ¿Vale? Un objeto Que ojo Curioso Y Uy Casi sube de nivel Tío Le ha quedado Nada y menos Aquí tendremos Otro objeto Que se trata Nada más Y nada menos Que de 5 Maya Balls Madre mía Que chetos Están los objetos Vale Aquí ya no hay nada más Así que nos vamos Y si venimos por aquí Eh Objeto oculto Gente es verdad No me acordaba El último objeto oculto Que hay en Pueblo Amura Dos super pociones Ahí está Total nada Ah Mirad las estatuas De ¿Ves? Estas son las estatuas Del Pokémon Que me dieron en la guardería Que os he dicho Al principio del vídeo Que evoluciona En dos formas distintas Y de estas estatuas Representan los Pokémon Que según se cuenta Protegían el faro Vale Ahí están Y Aquí tenemos Oculto gente No os lo olvidéis Le mete 82 Electrotela No tan mal Oye Y dice Atrapa y ataca Los objetivos Con una telaraña eléctrica ¿Vale? Es el típico ataque De Galvántula También reduce su velocidad Y aquí en el faro Pues mirad quien está Hablamos con ella Uy Es Esas piernas Eres un aspirante ¿Verdad? Jue Hostia que guapa ¿No? Vaya hojazos En como lo sabes Mira es el número 49 Y además Recomendado por Leonel En persona Te interesará saber Que tu nombre está En boca de todos Los líderes del gimnasio Aquí tienes Creo que va siendo hora De que tú también sepas Quién soy yo Y nos entrega la tarjeta de liga De Casey Y ahí está ¿Vale? Para bueno Copiarle el diseño Y saber más de ella Espero en el estadio de Amura Si hay algo en este mundo Que me guste más que la pesca Es un buen combate Pokémon Joder tú Madre mía Con Casey ¿No? Al faro no se puede subir Por lo que veo Está bloqueado ¿Vale? Bueno gente Pues una vez que ya Hemos hecho todo esto Eso sí Dejadme que eche un vistacillo Un momento Vamos a leer un poquito La historia de Casey Al igual Lo vamos a intentar hacer De todos los que nos dan ¿Vale? Las tarjetas A ver que nos dice Dice Su padre es pescador Y su madre trabaja en el mercado Anda mira Con poco habremos hablado Hasta con la madre Si imagináis que era la del cotone Y dice Venga toma este Pokémon Para que revientes a mi hija Ala no Tal vez esa influencia paterna Motivó su predilección Por los Pokémon de tipo agua Con los que compartió vivencias Hasta coronarse Como líder del gimnasio Durante el desafío de los gimnasios Se entabló una amistad con Sonia Que se ha incluso afianzado Con el tiempo Anda con Sonia Hasta el punto de que Casey Suele regalarle lo que pesca En Pueblo Amura Considera a Percy El líder del gimnasio ¿Vale? Que ya vencimos Natural de Pueblo Yuelo Como su contrincante Por antonomasia Aunque el propio Percy Sostiene que su mayor rival Es el mismo Hombre En un combate de tú a tú Ganaría Percy No ya que es tipo planta Esta es tipo agua Pero ojo Como mola eh Madre mía tú Madre mía Como caza la gatita tú Venga vale Pues nada gente Ahora ya Con todos objetos recogidos Con todo nuestro poder Ya vámonos al estadio Eso sí Primero vamos a hacer una parada Unboxes en el centro Pokémon Que parecerá una chorrada Pero bueno Han tocado al Volto Y oye tío ¿Por qué voy a entrar en un gimnasio Algo tocado Pudiendo Ir al centro a curar En un momento ¿No? ¿O qué pensáis vosotros? Yo pienso que sí 22 minutazos Madre mía Y aún no hemos hecho Prácticamente nada O sea Me parece de locos O sea Pero de locos Venga muchas gracias Cúreme Equipazo Se nos está quedando ya eh Nos queda quitar al Gulo Al final se queda Como el rival No ¿Os imagináis que me quedo a Gulo? No, no Hombre a ver No digo que sea malo ¿No? Pero Pokémon de tipo normal En mi equipo no Prefiero algún tipo curioso Vale gente Pues con todo hecho Ahora sí que nos dirigimos ya Hacia el estadio De Amura El pueblo Amura Pon aquí algo en la esta Estadio de Amura Nada más Ok Mira un Wengul Mira que guapo tú Madre mía Que guapada tú Y atención Porque si os acordáis De este personaje Tan Eh Caricaturesco Vale Bonifacio Creo que se llamaba Hola ¿Estás teniendo un buen día? Pues aún puede ser más redondo Un regalito de He dicho Bonifacio Bonifacio Un regalito Yo y los nombres No, no Un regalito de Bonifacio Porque si para un pescador Empedernido Toma Cranbola Y ojo porque no se entrega Una Cebobol Vale Una Ahora lo veréis Está de locos esto Que te pongan aquí En la descripción Pokémon algo distinta Especialmente indicada Para capturar los Pokémon Que se han pescado Con una caña Vale O sea que está guay Te da Pokémon exclusivas Por así decirlo Con la Cebobol Es más fácil Capturar Pokémon pescados Con caña Para aquellos que se pirran Por los Pokémon de tipo agua Es la opción ideal Desde luego La variedad de Pokémon Que hay es la caña Joder Menudos chistacos No te pagarán por ello Digo yo Madre mía Vale pues Nada gente A ver Aquí esto es lo de la La tienda de uniformes A ver si hay uniformes nuevos Estos es que no Estos ya estaban Uy lo como mola el psíquico Y el eléctrico también está guapo No sé si eran Si estos son nuevos No tengo ni idea La verdad No lo sé Si estos son nuevos O ya estaban Pero bueno El caso es que no me voy a gastar 18.000 en un traje ahora Vale Y aquí en la tienda No creo que vendan nada nuevo ¿No? Será lo mismo Vale lo mismo Así que nada Vamos Más que Servidos Así que ya Nos dirigimos con esta chica Bienvenida Espirante ¿Quieres proceder con los preparativos Para la misión de gimnasio? Cuanto antes mejor Por favor Eh Cuanto antes mejor Por favor En fin Dicho y hecho Antes de nada Ponte el uniforme El vestuario está por allí Y como siempre El ritual Nos cambiamos Nos cambiamos de ropa Wow Pero estaría guay tío Que te diesen El uniforme temático De cada gimnasio En vez del mismo de siempre Eso estaría brutal Y me estoy dando cuenta Que en el número Tenía que haber puesto Quizás 098 Porque no llega a completar Los tres dígitos Pero bueno Es que Ferevolution 098 No queda guay Ferevolution 98 si No me lo vais a negar El uniforme te favorece un montón Ya puedes pasar a la misión De gimnasio Ah por cierto No podrás usar la caja De Pokémon durante la misión Vale Ok Tampoco pensaba usarla La verdad Llevo a mi equipo El sextete que llevo Sexteto Como lo queréis llamar Es el que es Vale wow De tipo agua eh Es curioso Oh Dios como mola Que pi What Pero que piscinón es este hermano Hola que chulo Parecen las tuberías del Mario Nintendo Guiño guiño Dios mío Vale Aquí hay que hacer un recorrido A ver Ahora nos lo explicará La misión del gimnasio Pokémon de Puebla Mura Es la siguiente Completar el recorrido Y llegar a la meta Pero no será tan sencillo Trombas de agua bloquean el paso En varios puntos de la ruta Te preguntarás Como superar ese escollo Una buena forma de averiguarlo Sería pulsar ese interruptor rojo de ahí Vale Dicho esto Que empiece la misión del gimnasio Vale gente Pues a ver Aquí en la guía que tengo Uy ha dado Ha pitado eh Aquí en la guía que tengo Vale Te va diciendo el recorrido Así que para no perdernos Pues lo va a ir siguiendo Vale Vale Lo primero que hay que hacer Es derrotar a esta entrenadora Llevamos a A Volun Y ojo gente Porque me he dado cuenta De una cosa Y es que Fijaos la habilidad Que tiene este jodido Carcol Habilidad combustible Si le alcanza un movimiento De tipo fuego o agua Le sube muchísimo La velocidad Joder Un gimnasio de tipo agua Y si nos pegan ataques de tipo agua No nos pueden hacer nada O sea Este carcol Va a ser clave Totalmente Lo que pasa es que Evidentemente voy a llevar a Voltoon Vale Corbis 4 también lo tendremos por aquí El que va a participar Poquito Es Dritchi Le parece mentira Que el inicial sea de momento El que no estemos usando nada Curioso cuanto menos Bueno venga Ahora si gente No me enrollo más Vamos a por la Primera entrenadora Bienvenida al estadio de Amura ¿Has venido a empaparte De movimientos de tipo agua? No exactamente La verdad Nena Entrenadora gimnasión A mi No exactamente A mi va Vamos a por ello Teampole Ok Nivel 21 Vale No está mal Vamos a ir con Chispa Vamos a ir a saco Vale aquí Encima lo bueno es que Ahora somos más rápidos Voltoon es un Pokémon Bastante bastante veloz Y se nota que es ahora mismo Última evolución Porque madre mía Cómo reparte Cómo reparte Y ahí está Nivel 26 Tómalo Si señores Ya está Un Pokémon nada más Si se ha llevado A la fiesta A mí y a mi Teampole Siento amiga Ahí está Recuperamos dinerito Si llevaseis el incienso duplo Pues ahora mismo Ganaréis más pasta Pero bueno Realmente no es que me interese Vamos a pulsar este botón Flique Flique Ahí estamos Ola tú Vale Ahora tenemos que pulsar Este interruptor De aquí Amarillo Perfecto Y de nuevo Creo que este rojo ¿Vale? Ahí estamos Perfecto Vale Subimos por aquí Yo ya digo Voy siguiendo la vía Madre mía Cómo mola la piscina Tú Para lo que hay que hacer Es ignorar este interruptor rojo Y seguir subiendo ¿Vale? Por aquí vamos a enfrentarnos A esta entrenadora Guau Cómo te cazan Al vuelo El agua se para pulsando Los botones Pero la cuestión está En el orden Más claro agua Joder Neiris vosotros Aquí para No sé Humoristas Todos Entrenadora Gimnasia Sandra Un Krabi Mira capturado Con una buceo ball Qué guapo el detalle Vale Vamos a ver Contra Krabi Lo mismo Chispa Y posiblemente Caigas Porque tiene malísimas defensas Tiene muy buen ataque De hecho tío Creo que el Krabi Bueno No creo que el Krabi Tiene Más ataque base Que algún legendario O sea ¿Cómo? O sea Sí, sí Como lo oís Es una locura En Corfis ahora Ok El otro cangrejito Tenemos a los dos De hecho Los capturamos a los dos En el área silvestre Si os acordáis En aquel vídeo tan largo Madre mía Vamos a ir con Chispa De nuevo ¿Caerá? Yo digo que sí Guau Cómo pega el Volt Y madre mía El imán es clave aquí ¿Cómo? Cómo te juegan ahí los objetos Cómo te ponen un imán aquí Para que lleves un Pokémon eléctrico Para que te sea súper fácil Así me gusta Así me gusta Sí, señores Y ya está Joder, Sandra Lo siento, amiga He sabido la respuesta Cómo luchar correctamente Vaya, por Dios Vale Ahora tenemos que pulsar El interruptor este amarillo ¿Vale? Ahí está Y ahora Venimos por aquí Pulsamos el rojo Ahí está Y ahora vámonos Por aquí ¿Vale? De momento como veis Bueno, sencillito Entre comillas ¿Vale? Es bastante guay Y aquí Ojo Porque creo que hay más entrenadores ¿No? Efectivamente Pelemos Compañera Ya he llegado hasta aquí Y encima quieres que me tire contra mí ¿Son todos chicas? ¿En este gimnasio? Parece que sí Puede que haga guiño Ah, bueno, no Porque el de Misty Iba a decir el de Misty No, pero en el de Misty Hay nadadores A lo mejor hace Pero bueno Realmente el Que da solo de chicas Será el de Erika Si os acordáis El de tipo planta ¿Vale? El de canto Vaya Un Remorite Ok Vale, vamos para allá Y estaría guay Que el Bolton Subiese un nivelito más Antes de enfrentarse Pero bueno Da igual El Chutle El Chutle Era Roca Agua ¿Verdad? Roca Agua Vamos a seguir con Bolton No te tengo miedo Creo que este era Roca Agua Este era de ¿Puede ser este de De Kalos? De sexta generación No lo sé ahora mismo Perdón De sexta No, de séptima Diría yo No lo sé seguro Tampoco Gulo el 23 La madre que lo parió al Gulo A ver Me puedes salvar De un aprieto Uf, que podería Debes de molar mucho Para haber ganado en equipo Hombre ¿Qué crees? ¿Tú qué crees, compañera? Vale Vamos a pulsar el interruptor A ver Esto de aquí ¿Vale? El amarillo Perfecto Ahora vamos a subir Y vamos a pulsar El rojo Siguiendo la guía ¿Vale? No No os enfadéis No digáis Joder, está haciendo trampas Tío Es la guía, gente Lo hago así ¿Vale? Ahora vamos a pulsar El azul Le quitas toda la gracia Tal, no sé qué Pues No, tío No, no le quitas la gracia Vale Pues ya estaría Ahora sí Ya podemos enfrentarnos Atención A Casey ¿Vale? Vamos a ver Este es el equipazo Que llevamos Nada mal Nada pero que nada Nada mal Vamos para allá, gente Vamos para allá Escaleras centrales Deseadme suerte Yo me santiguo Atención porque se pueden venir Formas Dinamax Guau, como mola Misión de gimnasio completada Ahí estamos Los elementos son originales Está guay, la verdad Pequeño minijuego, ¿no? Guau, como mola, tío Esto Oh, salimos, salimos Salimos, equipo Madre mía Qué nervios tú Con el dorsal 98, eh Ahí viene Casey Mira, patrocinan el agua fresca Parecía que patrocinaban El agua fresca, ¿no? Esa imagen Guau, pero hubiese estado guapo Que hubiese sido Un estadio todo de agua, tío O sea, yo no de agua Bienvenido, aspirante Como ya sabes Soy Casey Discúlpame por haberte Dificultado el camino hasta mí Ha superado mi modesta Pero intrincada Intrincada misión Pues es un intelecto Inusitadamente brillante Para un entrenador Ahora bien Por muchas estrategias Más que hurdas Mis compañeros y yo Te las echaremos a pique Oh my god My god, my god Se viene combate Contra Casey, señores Vamos para allá Ahí está Que lleva una bucebol Qué guapo La líder del gimnasio Casey te desafía Qué guapo Que llevasen Un acebobol también Ojo Vale, tiene tres Pokémon El primero que nos saca Es un Goldeen Vamos nosotros Con Voltoon Ahí está La pulserita Para La muñequera Para Dinamaxizar Vale Lo que vamos a hacer Va a ser meternos Un Ataque X Vale Igual que hemos hecho Con los Con el otro combate Aquí también lo vamos a hacer Ataque X Ahí está Lo bueno es que nos dura Para todo el combate Hasta que nos debiliten O que cambiemos Y no pienso cambiar Así que lo siento Lo siento Aumenta mucho Por nada Vale, me lo aguantas Ok, me lo aguantas Voltoon Lo aguanta Guay, vale, bien No, bolsa No Vale, pues ahora sí Gente, oiga Que se me apaga Aquí el monitor Vámonos Con Chispa De momento no vamos A Dinamaxizar Vale Porque creo que Puedo con él Joder Que si puede El Voltoon La mama Que lo parió Entre el imán La Chispa Le está Pa' favor Y el ataque X Mama Madre mía Bien, bien El siguiente Es a Rocuda Vale Que es el pez Que hemos pescado Antes Que lo hemos capturado Ahí está Que no nos debería De suponer Ningún problema Tampoco Vamos a ir con Chispa Y G, ¿no? Es más rápido Vale, tiene la prioridad Con aqua Y el cuidado Aguántamelo Vale, lo aguanta bien Voltoon Vámonos con Chispa Y esa Rocuda Cae Madre mía Y encima Criticazo Madre mía Cómo pega el Voltoon La mama que lo parió Ay, estaría guay Que hubiese subido Al 27 Tío, que pena Y atención Porque nos va a sacar A Treadnow Vale, que este es un Pokémon Nuevo que no hemos visto Es tipo Agua Roca Vale, no lo he dicho Pero bueno, los otros dos Es tipo Agua solamente Le podéis atacar muy eficaz Con planta y con eléctrico Y este de aquí Tiene la debilidad Por 4 a la planta Que en mi caso No tenemos ningún Pokémon De tipo planta Así que tengo a Aplin Vale, pero no tiene Ningún ataque de planta No la prende También le podemos atacar Muy eficaz Con el tipo tierra Con el lucha Y con el eléctrico Así que Nosotros vamos a seguir Con nuestro Voltun Me queda solo un Pokémon Mejor dicho Este es mi último Es en la manga Uy, como cambia la música Oh, menuda tortuga Este hubiese estado muy guapo Si hubiese sido originario De esta región Pero este es de De Alola Creo, vale Y ahora sí, gente Como él Creo que ella Va a dinamaxizar Nosotros también La maxi barrera es Frena todos los ataques Pero puede fallar Si se usa repetidas veces Ataque de tipo eléctrico Ejecutado por un Pokémon Dinamax Que era un campo eléctrico Este quita 90 Ataque de tipo siniestro Ejecutado por un Pokémon Dinamax Reduce la defensa especial Oh Vamos a ir con Maxi Tormenta Saco yo creo, eh Vamos a por ello Dinamaxiza Voltun Madre mía Qué guapo, tío Oh Mira, mira Qué guapada La madre Que lo parió Ahí lo llevamos Sí, señor Ojo, eh Yo creo que ella también Va a dinamaxizar, eh Ahí está El público hace la ola Pero tú ahora es un océano No me ha dado tiempo, tío Pero vamos Que lo va a dinamaxizar Lo va a dinamaxizar Madre mía Qué miedo Esa tortuga gigante, eh Dios Qué guapada La madre Que la parió Madre mía Ahí está Lo malo que a mí me quedan Me han quitado Tengo 40 veces menos Vamos a ver cómo afecta Eso somos Más rápido Maxi Tormenta Revienta el tren No Madre mía Madre del amor Hermoso Y encima creamos Un campo eléctrico Madre mía Se lo ha ventilado De un solo golpe ¿Pero esto qué es, tío? What the fuck, tío La madre que nos parió Se lo ha ventilado Encima está más nivel Que el inicial ¿Esto qué es? ¡Uala, chaval! Se lo ha ventilado De un solo ataque Pero estamos locos ¡Pero este Voltun Es una maravilla! ¡Guau! ¡Dios! La corriente que has provocado Se ha llevado por delante Incluso a mis Pokémon Más fuertes ¿Pero qué ha sido eso, tío? Madre Y menos mal Que no lo he cambiado Al Voltun, eh ¿Cómo es posible? ¡Buf! Este encuentro Me ha abierto los ojos Percibo en ti Y en tu equipo Un espíritu formidable Sin duda Se ayudará A encadenar victorias En el desafío Hasta enfrentaros al campeón ¡Dios mío de mi vida! Desde luego Habéis demostrado Merecer con creces Mi medalla de gimnasio ¡Y ahí estamos! ¡Sí, señor! La medalla agua ¡Guau! ¡Cómo mola, tío! Ahora podrás atrapar Pokémon de hasta nivel 30 Vuestro próximo contendiente Es el líder de gimnasio De tipo fuego ¡Jeje! Tipo fuego, gente Nuestro Dritzile Se lo va a pasar muy bien El inicial Inclusive Corkal también O Cárculo O como se llame El de fuego Vaya, el rocafuego Con vuestro nivel actual Estoy segura de que Él también accederá A medirse con vosotros ¡Guau! ¡Cómo mola, tío! Mi más sincera Enhorabuena por tu victoria Frente a Casey Para conmemorar la toma A esta máquina técnica Se entrega la máquina técnica A 36 torbellino Nada mal, muchas gracias Una tromba de agua Atrapa al objetivo Durante 4 o 5 turnos ¿Vale? Hace que no pueda cambiar Y le va quitando vida, creo Y también te llevas de regalo Este uniforme igualito Al de Casey Hubo un uniforme de agua Ahora que te diga Pero no es el de Casey Igual que nos dijo Con el de Percy Que no era el suyo, claro Este equipo Y te habéis ganado La medalla agua Con todas las de la ley Os seguiré con atención Para ver hasta dónde Seis capaces de llegar ¡Guau! ¡Guau! Y guau! O sea, qué barbaridad Vale, gente Vale Pues nada Segunda medallita De gimnasio Conseguida Y la tenemos Oye Y mira Todos los Pokémon De este nivel 40 nos obedecerán Sin rechistar Madre mía El Voltum Cómo se ha sacado El Nepe O sea Pero cosa mala Ahora mismo es el Pokémon Que más nivel tiene del equipo Vale A Plina hay que darle Un adelanto Bueno Porque se ha quedado atrás Evidentemente Porque lo hemos capturado ahora Fijaos De mi equipo De momento Bueno Wulu no lo cuento Pero el único macho Es Drichel Y todos los demás Son hembras Curioso Vale Pues nos vamos para afuera Porque nos quedan Un par de cositas Que hacer aquí En No me acuerdo Ahora el pueblo ¿Cómo se llama? En Pueblo Amura Vale Mira Olive Ahí está El señor Rose Tiene una mesa reservada En el restaurante El Espigón Ve hacia allí Aquí tienes una de sus tarjetas De liga En caso de que te hayas olvidado De sus facciones ¿Otra vez? La tarjeta de liga de Rose ¿En serio? El presidente Es de esas personas Incapaces de quedarse tranquilas Mientras les queda Algún asunto pendiente Te agradecería Que fases al restaurante Y psofacto Para no hacerle esperar Hombre ¿Mis Pokémon qué? ¿No los puedo curar o qué? Joder con el Rose Esto es un poquito pesado ¿No? A ver si es otra tarjeta nueva Lo que nos ha dado Pues la misma Ah mira Esta es otra Ha cambiado ¿No? O es la misma Esta es otra creo A ver Mira dice Rose fue antaño Un aclamado entrenador Que llegó incluso a cosechar Un segundo puesto En la copa de campeones Ojo O sea por detrás de Lionel A lo mejor Hoy día en su labor Tanto de presidente De la liga Pokémon Como al frente De un consorcio De grandes empresas Se ha propuesto La audaz tarea De promover El desarrollo De Galar Para su prosperidad Las palabras Con las que se expresa No reflejan Lo que piensa en realidad Por lo que se dice Que solo su secretaria Es capaz de comprender Sus verdaderas intenciones Joder Joder No me trae No me da mucho No lo veo Trago limpio Tío No sé por qué Este texto Ha sido proporcionado Por su secretaria Olivia O sea que lo ha hecho Ella vaya Vale me mola Joder 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 Qué guapo Está esto Tío Vale Vámonos un momento Rápidamente a curar Y nos vamos ya al restaurante Vale Para no hacerlo esperar Venga Pero si gente Dejadme que vaya a curar Hombre Que se le ha ganado Volto Madre mía El ataque Está muy roto Está muy roto Además es que no dura Uno o dos turnos Es que te dura Todo el combate O hasta que lo cambies O te lo debiliten Por supuesto Pero madre mía Menudo equipazo Llevamos ya Sí señores Y atención gente Porque una peculiaridad nueva Vale Siempre nos dice lo mismo Es que ahora A partir de ya Tener la segunda medalla De gimnasio Este hombre de aquí Nos venderá Ahí lo tenemos Pokemuñecos Vale Que sirven para huir Contra un pokemon salvaje Voy a comprar cinco Diréis que chorrada No No es chorrada Porque en el área silvestre Hay pokemon muy fuertes Y como no sabes el nivel Hasta que entres Imaginaos que entro en un combate Con un pokemon de nivel 50 Ahora mismo Y no puedo huir Pues con el pokemuñeco Te aseguras huir siempre Así que Está bien llevar unos cuantos Siempre por Por si las moscas Vale Y ahora sí Ya nos dirigimos directamente Al restaurante Al del chef Quiero una pizza Tío Aquí se puede pedir pizza No tiene pinta La verdad Esto tiene pinta Tiene pinta De marisquería Bienvenido al espigo En el restaurante Más famoso De toda la región Joder Como nos tratan Anda mira Sonia Hola Ferevolution Celebremos tu victoria Anda No sabía que te habían Invitado a ti también Ya no me acuerdo Ni de las voces Que había puesto Así que gente Voy a leerlo Como Dios me dé a entender Oh ya os conocéis Vosotros dos Que feliz coincidencia Desde luego Galar es un pañuelo Pero vengas Antemoners No nos quedemos de pie Wow Joder Vaya vistas Al estadio ¿No? Mira tío Que guapo El detalle De la servilleta Ahí puesta en el plato Poblamura Es una villa pesquera Y eso implica Una visita obligada A su restaurante Este le gusta Cuidarse bien Las especialidades locales En una verdadera delicia Por la frescura De sus ingredientes Por cierto Como le va La profesora Magnolia Espero que también Como siempre Coño Que por aquí está Calvo O tiene el pelo gris Lol Le debo mucho Ah vale Habla él Perdón Le debo mucho A esa gran mujer De no haber sido Por su investigación No habríamos podido Fabricar las muñequeras Dinamax Fue ella quien descubrió La forma de extraer Y controlar La energía de las estrellas Deseo para agigantar A los Pokémon Ay pues En su opinión Aunque da mucho Por descubrir Acerca del fenómeno Dinamax No se la noto Algo preocupada Incluso me ha dado Un buscanodos Para llevarlo encima En todo momento Un buscanodos Si conozco bien Ese aparato Claro Lo habrás fabricado Tú ricachón Es lo que he utilizado Para localizar Nodos energéticos Los puntos que emiten Partículas galar Y permiten que los Pokémon Alcancen el estado Dinamax Pero me disgusta Saber que la profesora Está intranquila Ojalá pudiera ayudar En algo Tal vez convendría Que visitaras La cámara Heptagonal De Ciudad Artejo Querida Sonia Estoy convencido De que la clave Para esclarecer El misterio Del fenómeno Dinamax Reside en la historia De nuestra región Como nota señor Dispondré los preparativos Estás un poquito Pelante también ¿No la ayudante? Y disculpe Pero tal vez haya sido Hora de retirarnos ¿No le parece? Pero si ni siquiera Hemos comido tío Ya si ni siquiera He tenido tiempo De hablar con Ferevolution Lamento tener que Despedirme de este modo Pero el deber me llama Ha sido un placer Claro y pago yo ¿No? Me deja a mi con la cuenta Madre mía Una cuenta de 99.000 Pokedolares ¿Te imaginas? Nos dejan aquí Fregando todo el juego No sé si le gusta Recalcar lo obvio O lo ha dicho Con cierto rentintín Pues claro que es buena Ir a visitar la cámara Heptagonal Ya se me había ocurrido A mi solita Uh se ha picado Pero bueno Aún no te he felicitado Por haber ganado La medalla agua Tiene mucho mérito Derrotar a Casey Toma esta máquina técnica Para celebrarlo Ojo La máquina técnica 79 Represalia Ahí está Esta hace más daño Cuando debilitan A un compañero tuyo Creo ¿No? ¿Ves? Venga los amigos caídos Y en el turno anterior Han derrotado a alguno La potencia del ataque Aumentará Esto lo usaba Me acuerdo Creo que esta MT Aparecía en Quinta generación En Teselia En el gimnasio de No me acuerdo Como se llamaba la ciudad Pero de Camila La segunda líder Que sacaba un Watshock Con represalia En plan La habías matado Al Lillip Te saca Watshock Te mete un represalia Y te follaba Todo el equipo Era una barbaridad Casey y yo Somos buenas amigas Creo que iré a verlo Un rato Hasta otra aspirante Ojito Son buenas amigas Joder Sonia se cuidea Con todo el mundo A ver que me dice Hasta la cuenta El presidente Ross Es un asido del local Él cree que sus bermudas Y gafas de sol Son un disfraz De incógnito perfecto Pero la verdad Es que pasa de todo Menos desapercibido Esa barba es inconfundible Joder hermano Vale Hola ¿Y este? Mira bonito Me lo llevo Mira que chulo El cuadro de Krabby Por ahí Al otro ¿Cuál es? A ver si se ve bien El cuadro Ah es un barco Vale Joder Menuda vista Tengo yo también Vale ok Pues nos piramos Jam Oh ahí va Mira quien está aquí Paul Ya tienes la medalla Agua y la medalla Planta Pues ahora toca Enfrentarse al líder De gimnasio De Ciudad Pistón Naboru Y me acabo de enterar De un pequeño detallito Por lo visto Está siguiendo un entrenamiento Especial en la mina De Galar Número 2 Así que de poco Sirve volver a Ciudad Pistón Porque allí no le vamos A ver el pelo Será mejor Darlo todo en la mina Para seguir avanzando En el desafío De los gimnasios Ok O sea que hay que ir Hacia la mina A Galar Porque resulta Que no está en Ciudad Pistón Vale Me parece bien Vale Vale gente Pues ahora sí Que ya hemos acabado Vale Ya no hay nada más Por aquí Creo que seguiría ya Hacia la mina Puede ser A ver Puebla ¿Y estos aros? Me cae guapo Tío La madre que nos parió Vale Pues sí gente Vamos a dejarlo Por aquí Porque nuestro próximo destino Es buscar a Naboru Según nos ha dicho Nuestro rival Paul Menos mal Que nos lo ha dicho Vale Para Localizarlo Y que vuelva Al gimnasio de Ciudad Pistón Que es donde se encuentra La tercera medalla Así que Tendremos que venir Hacia el sur Mina de Galar Número 2 Vale Estar a la primera Y esta a la segunda Parece que está un poquito más grande Me da la sensación Afueras de Pistón A lo mejor Luego hay que volver Claro Ya entiendo el recorrido Hemos hecho un círculo Vale Muy bien Bueno un cuadrado Vale gente Pues nada Madre mía 47 minutos Es imposible hacerlos más cortos Los vídeos Lo siento mucho Pero al final Me enrollo a hablar Explico muchas cositas Detalles y demás Y los combates Al final pues se va un buen rato Pero bueno Me lo paso muy bien Eso se nota Espero que vosotros también Lo hayáis pasado Un ratito agradable En compañía de un servidor Que os haya gustado Si es así Si es así ya sabéis Botad la manita Hacia arriba Al pulgar arriba Que os agradece Un montón el apoyo Cualquier cosita Me la dejáis aquí abajo En los comentarios Quejas Sugerencias Reclamaciones Todo lo que queráis Y no olvidéis de suscribiros De activar la campanita Para no perderos contenido Del canal Y ahora si Un servidor se despide Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao